Julio, bienvenidos al campo, bienvenidos a la exposición rural Estás en Continental, estás en Sábado Sport En un café se viene por casualidad Cabeza de sonedad, no ha dejado en tu andar Eso tenía un clave en la mano Estás en Continental, AM590, 11 minutos pasaron de las 11 de la noche 10 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires La buena noticia es que por lo menos pararon las lluvias Nublado, nublado con un poco de neblina en la ciudad de Buenos Aires Es lo que hay, miren todos, ahí está Ellos solos, el que no está solo nunca es Ricardo Ceronero Que de turismo sale un rato largo Así es, seguimos en Radio Continental La radio que más se escucha en todo el país y la más escuchada realmente Y vamos a la provincia de Chaco para hablar con Juan Chacir Secretario de Estado, Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción ¿Cómo te va Juan? Muy buenas noches Ricardo Ceronero en Continental, te saluda, ¿cómo andas? Un gusto Ricardo, muy bien, muy bien Bueno, muy bien, bueno Están realizando en Chaco, en la Casa de Chaco Precisamente aquí en Buenos Aires Una oferta natural, cultural y gastronómica A través de una muestra importante, fotográfica Que se llama Postales del Impenetrable Exactamente, la actividad fotográfica A través de lo que nos llaman los safaris fotográficos Los especialistas Tienen una gran actividad, sabemos, en todo el país Y bueno, en esta oportunidad un grupo de profesionales y aprendices del arte y la fotografía Han recalado acá en la provincia del Chaco Especialmente en la zona del Impenetrable Y han tenido una experiencia, al menos por lo que cuentan Y por la repercusión que han tenido entre sus colegas Muy positiva Y han pedido la Casa del Chaco en Buenos Aires Ahí en Callao 322 Para realizar la exposición de esa muestra fotográfica De todo lo que han obtenido, digamos Claro Y por supuesto la hemos inaugurado este jueves Nosotros allá en Buenos Aires Y hasta ahora, por lo menos, la repercusión que tenemos es muy positiva Muy, muy buena Sin ninguna duda que el Parque Nacional, el Impenetrable, forma parte de un ecosistema muy importante La República Argentina, a través del corredor ecoturístico del litoral Secretario, ¿cuáles son las inversiones que se están trabajando en este aspecto? Bueno, nosotros en este momento lo principal, digamos, de lo que hace al turismo Especialmente que yo no soy el indicado, podríamos decir, del secretario del turismo de la provincia Que es otra persona Mora Diceblina, la secretaria de turismo de la provincia del Chaco Pero bueno, yo puedo decir que las intrusiones de nuestro gobernador Domingo Pepo, en este sentido, son precisas, claras Quiere incentivar el turismo Nosotros tenemos tres zonas muy claras en el Chaco Perfectamente diferenciadas Que son la parte litoral Que es acá el río Paranal Todo el complejo de islas y de bañados Y todo tipo de lagunas que hay acá en la zona cercana a Resistencia Y la isla del Cerrito Que es el complejo, podríamos decir, praleño del Chaco Después el domo central del Chaco Que es toda una zona de llanuras Que tiene, sabemos, los meteoritos Una serie de atractivos turísticos Y después está la zona de monte Que es el Impenetrable Que lo queremos hacer interactuar con las tres, decimos Que es Iguazú, Iberá e Impenetrable Claro, claro Así que esto es lo que... Incentivar, secretario Incentivar al turismo, pero también a la cultura Como una política de Estado Porque llega ahora a Chaco Y digo Chaco La tercera bienal más importante del mundo Que es la bienal 2018 en Resistencia Que allí hay más de 600 esculturas A cielo abierto Yéndose a, como llamaba, la capital nacional de las esculturas De las esculturas Y Resistencia, con esta iniciativa Que se ha hecho Que la personifica, podríamos decir, Fabriciano Gómez Que es el que comenzó con esta actividad Ha logrado que a Resistencia se la conozca Como la ciudad de las esculturas Hay todo un circuito con esculturas a cielo abierto Y eso, esas esculturas son producto Digamos, ya históricamente Algunas que vienen desde antes Y otras que son las esculturas Que van dejando en cada exposición Los que trabajan, los artistas Que vienen a trabajar Y a participar en esta bienal Y ahora, precisamente en el mes de julio Es cuando se realiza esta bienal Que viene gente de todos lados Resistencia, se transforma Podríamos decir, una capital artística y cultural En todo el nordeste Y creo que en el país En el momento ya Y con resonancia mundial Así que, nosotros también Es otro de los temas atractivos turísticos Digamos, para estas vacaciones de invierno Sin ninguna duda Y está en el saco Porque a veces cuando piensan estas provincias Uno piensa en zonas marginales Sin producción Por ahí Pero tiene este tema de la cultura Del turismo Pero también tienen promociones Y en inversiones Para terminar Secretario ¿Cómo se está trabajando En la zona franca del Chaco? Bueno Precisamente Ahora El gobierno nacional Sabemos que está reactivando La zona franca En todo el país Y nosotros somos también Adjudicatarios Como provincia De una zona franca Pero hemos tenido un problema Que está judicializado Eso nos está llevando Mucho tiempo En resolverlos Pero ahora Casualmente Se creó el consejo nacional De zonas francas Donde la provincia Tiene un lugar El suscripto Integra como vocal Esa organización Y ya Creemos que estamos En este momento Hablando con los anteriores Concesionarios De la zona franca Del Chaco Y creemos que hay Nuevos interesados Estamos arrimando Las partes Parecería que habría Una posible solución ¿Se puede destrabar El conflicto Secretario? Exacto Los concesionarios Anteriores Parecería que no están Interesados En seguir Con la explotación Digamos De esta zona franca Y los nuevos Que se harían cargo Ellos arreglarían El aspecto económico Que está de por medio El juicio Que daría en la nada Podríamos que En ambas partes Van a desistir De sus pretensiones Tanto la provincia Como el concesionario Anterior Y a partir de allí Creemos que podemos Empezar a trabajar Ya en una zona franca Nueva Con estos nuevos Concesionarios Y creemos que Podemos tener Antes de fin de año Quizá iniciando las obras O todo lo que hace A la zona franca De Chaco Bien Secretario Doctor Juan Yaquire Muchísimas gracias Por esta conversación Con Radio Continental Sería muy importante Realmente que Tengan nuevamente La zona franca En Chaco Porque daría mucho Más puesto de trabajo Para todos los chaqueños Un fuerte abrazo Secretario Ese es el objetivo Ricardo Ceronero Y por supuesto Un fuerte abrazo Con usted también Nos veremos seguramente En la Bienal La semana que viene Lo esperamos Lo esperamos Creemos que Los chaqueños Somos muy receptivos En ese sentido Y sabemos que Es una buena jornada Las que se pasan acá Son buenas las jornadas Que tenemos acá Durante la Bienal Que la Fundación Orunday Recibe muy bien A la gente Muchas gracias Bien Chaco presenta entonces Su oferta natural Cultural y gastronómica En Buenos Aires Con la muestra Fotográfica Postales del Inpernetrable En la casa En la casa De Chaco Aquí en Buenos Aires Y la participación En ferias Y en caminos Y sabores Aquí en la feria De La Rural Muy bien Ricardo Cápsula deportiva Vamos por dos Jimena Moyaro Nico Machuca A auspicia Tesoros del Mar La más amplia variedad En pescados y marisco French 403 Marisco French